Acompáñame, porque puede suceder Acompáñame, que me llegues a creer Por tu mano, sobre mi mano Y a tu lado, todo el mundo correré Ve conmigo, cierra los ojos Y en silencio, sin palabras Yo ni cosas perdí Acompáñame, que el amor es mi canción Acompáñame, su alegría un corazón Acompáñame, que el amor es mi canción Acompáñame, que el amor es mi canción Acompáñame, que el amor es mi canción No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.